Con solo 15 años, 5 de ellos practicando karate, la joven antioqueña Lisset Castro se prepara para participar del campeonato mundial de cadetes juvenil y sub-21. Este año fue un año de muchos logros, porque fui por primera vez campeona nacional y campeona centroamericana, lo que me dio paso a que mi ranking fuera el número uno de la categoría. Lisset Manuela, que se clasificó en la categoría cumite cadetes menos 54 kilogramos, intensifica sus entrenamientos motivada por representar a Colombia. Representar a Colombia es el mayor orgullo, sobre todo en ese torneo tan grande, llevar a mi país aquí en el corazón, por allá, que el resto de países lo vean y digan, uy, esa niña es de Colombia, es impresionante. Y aunque Lisset no solo carga su maleta cargada de sueños, también de dulces que vende con los que espera solventar parte de su viaje, y la Liga de Antioquia les proporcionó para la estadía, aún les falta cubrir otros gastos. Si nos quieren donar o hacer algún aporte para poder viajar, pueden transferir a la cuenta de ahorros Bancolombia 0054-1261-125. El Campeonato del Mundo de Cadetes Rubenilisus 21 se disputará entre el 26 y el 30 de octubre en Conia, Turquía.